hola hola que tal compañeros yo soy arroba kike money y hoy te voy a enseñar a ganarte esta moneda llamada latium x que está listada en coinmarketcat.com que tiene este precio en este momento y que acá abajo podemos ver su gráfica esta moneda la vamos a ganar totalmente gratis y sin hacer mayor cosa gracias a su propia plataforma llamada latium pues esta plataforma está haciendo un airdrop y está regalando sus propias monedas totalmente gratis en ese airdrop lo mejor es que esas monedas podemos cambiarlas a bitcoin ethereum incluso dogecoin guaves e incluso dólar tether acá en la plataforma o exchange de jobit.net en la que hemos hablado acá en el canal y ya lo conocemos así que si te interesa ganar estas monedas e incluso cambiarlas acá por bitcoin o cualquier moneda de tu preferencia entonces quédate hasta el final de este vídeo que te voy a enseñar cómo hacerlo acá abajo en la descripción está el enlace para que hagas solamente un clic y te vengas directamente al sitio oficial ya estando acá en pantalla vas a ver este botón azul que dice sign up now nos dice se pagado 10 latx por simplemente registrarte así que le damos acá al botón azul eso nos envía al formulario de registro aquí primero que nada en este círculo vamos a darle al botón de más y vamos a colocar una imagen allí no importa si no es tuya si es un perrito un dibujo o cualquier cosa pero necesitamos colocar una imagen allí si es de ti pues muchísimo mejor más abajo vamos a llenar el formulario con el nombre el apellido el nombre de usuario correo contraseña y todas esas cosas acá vamos a seleccionar nuestro país la plataforma está disponible para cualquier país sin ningún problema acá vamos a colocar un número de teléfono no importa y acá envío vamos a escribir alguna cosa sobre ti lo que quieras no hay ningún problema con eso luego damos clic acá en sign up vamos directamente a revisar nuestro correo y vamos a ver un nuevo correo de latium vamos a hacer clic en el enlace y ya tenemos la cuenta autenticada perfecto ya en nuestra cuenta vamos a bajar un poco y nos vamos a mirar que la propia plataforma tiene un exchange donde tiene su moneda tiene bitcoin etéreo me sigo y dólar teter es decir que las monedas la tx que vayamos ganando las podemos cambiar aquí mismo por etéreo o por bitcoin lo que sea de tu preferencia entonces entonces cuando ya nos hemos registrado y estamos en nuestra cuenta nos vamos a venir a verificar la cuenta haciendo clic en estas tres líneas del lado derecho y luego bajando a la parte que dice dashboard acá exactamente y luego se nos va a abrir un nuevo menú en el que vamos a bajar hasta la última línea que dice get verified o más o menos algo así al nosotros bajar acá nos va a decir que esta es una verificación humana no hay que subir documentos ni nada de eso simplemente debemos probar que somos humanos tal cual como te muestro en las siguientes imágenes acá abajo a la izquierda vas a encontrar este botón azul que dice get verified now luego vas entonces a enviarte a esta imagen donde vas a encontrar un muñequito y un cuadro en el cuadro del lado derecho será necesario que tomes una foto dándole permiso a activar tu cámara web acá es importante que si lo vas a hacer desde un computador la verificación pues tenga una cámara web si no lo puedes hacer desde un teléfono o una tablet que tenga una cámara frontal de mínimo 2 megapíxeles así que no son muy exigentes acá para la verificación entonces cuando ya estás en este lado le das activate webcam o pues si estás desde el teléfono igualmente le das allí a ese botón azul lo que va a hacer en ese momento es tomarte una foto para probar la resolución de tu cámara y listo luego de eso ya te va a decir te va a decir acá en pantalla un aviso que tu cámara es elegible para hacerle reconocimiento facial a continuación de ahí le vas a dar otra vez al botón azul que te aparece allí y este muñeco va a empezar a moverse entonces tú vas a hacer lo que el muñeco haga si el muñeco mueve su cabeza hacia este lado tú la vas a mover también si el muñeco mueve la cabeza hacia arriba también lo vas a mover mientras que el muñeco vaya haciendo eso a ti se te va a ir grabando en este cuadrito y eso es una verificación humana cuando ya termine la prueba simplemente le das allí para que se el botón dice submit para que la verificación se envíe y pues la administración de la plataforma la revise cuando ya estés verificado o verificada te vas a venir a dashboard luego a las wallets y aquí van a comenzar a aparecer tus monedas l a t x se van a ir acumulando acá y las vamos a poder convertir o retirar adicionalmente la plataforma tiene un sistema de referidos acá en dashboard y luego más abajo en referrals acá está el enlace tu enlace debe aparecer allí y por cada persona que se registre te van a dar a ti y a la persona que se inscriba a través de tu enlace 10 monedas l a t x y hablando de la plataforma nosotros también podemos ganar monedas acá dentro de la plataforma viniéndonos a la parte superior izquierda que dice now hitting y podemos hacer tareas acá típicas tareas que si por ejemplo registrarse en alguna página descargar alguna aplicación etcétera etcétera por ejemplo acá si nosotros nos registramos o descargamos esta tarea que dice acá nos vamos a ganar 0.20 fracciones de una moneda l a t x por ejemplo si miramos más abajo vamos a encontrar más ofertas más tareas que son por supuesto mejor pagadas como por ejemplo está de acá está de acá es bastante notorio los cambios antes de despedirme quiero invitarte a que te unas al canal que he creado en telegram para enviar alertas de airdrop bastante interesantes y que tienen una alta confiabilidad y eso se convierte en que hay una mayor garantía de que el airdrop pague así que únete al canal el enlace está acá abajo en la descripción para que recibas estas alertas de airdrop incluso acá he enviado esta alerta de este airdrop que te acabo de mostrar latium y su oferta de airdrop era 100 monedas por lo que vemos que han bajado a 10 este tipo de promociones es así no se sabe hasta cuándo dure así que yo te recomiendo que aproveches quiero invitarte a que te suscribas al canal haciendo clic aquí en el botón rojo y activando la campanita para que no te pierdas ninguna información con esto me despido nos vemos en la próxima chao chao chao